¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo cada tanto extraño el escudo, a pesar de que no era práctico. Sí, la verdad que sí. ¡Volcán listo! ¡Úsalo si no necesitas! ¡Increíble! ¡Pongo otro cagador! ¡Sí, está fuera! ¡No! ¡No juego! ¡Uh! ¡No hay! 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 ¿Qué haces esto, güey? Eh, en L hay uno, güey Nooo, pero si escucha cómo se dropeaba El último cc, el último aduanas, aduanas Workshop, the last one Workshop, guys Está en el clóset, eh, está en el clóset Lo más seguro, en la ventanita del clóset, ¿no? Bueno Eso es aduanas, ¿vale? O le llamamos aduanas Eso es de siempre Ah No, no, pero yo vi Yo vi cómo se dropeaba de la trampilla Pues, chavales, le puse ahí tan rápido Porque, digo, escuché cómo se dropeaba Alguien por la trampilla, ¿sabéis? Que a lo mejor era otro tío, lo que fuese, pero Por eso le puse ahí tan rápido cuando me cargué al tío ese, ¿sabéis? Que estaba ahí en el balcón Digo, vale, no me está mirando nadie Yo que sé Pero sí, sí Había uno Hostia, y no tengo la mira láser Estoy Estoy literalmente ganando todos los traves con Goyo, tío Y no llevo ni mira láser, ¿sabéis? Que apunto antes Increíble La mira láser 100% hay que llevarla en todas las armas, tío Fíjate cómo la han convertido en meta, tío Cambiándole Que no tiene ningún sentido Porque la mira láser en la vida real, vamos Solo está para Pues tener más precisión a cadera Y ya está, ¿sabéis? Pero aquí no Aquí se mete una cosa Te dicen que apunta más rápido con ella Y claro, ya todo el mundo la usa, ¿sabéis? Va, fue como cuando cambiaron el tema de los cañones Sí Viste que cambiaron el rojo Sí, sí, sí Se lo hicieron, no sé, hace poco La temporada pasaba, creo No sé Hace poco Para que se usen más los accesorios Yo creo que por otro motivo no es Por lo menos para rellenar No sé Puede ser Me quedaré en punto, chavos Ah, que se hace Caray ¿Qué cojones haces aquí, tú? El flor es en Havana Ah, es tocadísimo ¿Qué hace aquí, tío? What the fuck Behind you, behind you, escopos And your left Está tocadísimo, por favor, mátalo Bueno, madre de Dios El puto ego El puto ego, tío Lo stunea Y no dice nada No hay info, ¿eh? Hay uno en principal Hay uno en B, creo No, no, en B no hay nadie Es el de eso No, no hay nadie Tengo yo Tengo yo cámara de atrás Por si pues ya Que es callada, tío Yo me pensé que era un tío No sé Es que era El problema es que No disparé El mouse No me anda No, no, yo no digo eso Se va para la ventana No, sigue ahí A la izquierda A la puerta Dos, dos Son dos Both on main door Uno justo en el spot Bueno He visto Uno justo en el spot Está ahora a la izquierda De la puerta A ver si está moviendo Todo el rato Izquierda, derecha Ha entrado uno En aduanas Bueno Queda un enemigo Bueno El tío todo el rato El fuce izquierda Derecha, tío En la puerta, tío O sea En la puerta doble De principal Está de izquierda Derecha Todo el rato Bueno Yo al fuce Te juro Le hice profile El problema es que Apretí No disparé El botón del mouse Y no lo maté A mí no me termina De convencerlo De la mira láser A veces molesta Apuntar Para que no se ¿Cómo? A veces molesta Apuntar Para que no se note Ah, bueno Dices lo del tema Que te pueden ver ¿No? Bueno Es algo que se da por hecho Y ya está ¿Sabes? O sea Al final se juega Con ese pequeño Lo hace mil El otro juega con lo mismo Exactamente Están en desventaja Los dos Están en la misma situación ¿Qué pasa? Pues que tú Sabiendo que usas Sabiendo que usas láser Pues bueno Pues jugas Apuntas O holdeas ángulos De otra forma Y tal O sea Es diferente Te acabas acostumbrando Debemos localizar una bomba No es muy difícil A excepción De los casos Que literalmente No puedes apuntar A otro lugar Que no sea enfrente Sí No, pero 100% Se ha vuelto Vamos Algo que sí o sí Todo el mundo Tiene que usarlo Porque si no Vas con una desventaja Es lo que tú dices Lo lleva todo el mundo Al final Todos los defensores Lo llevan Y todos los atacantes También Ah, bueno Sí, a ver Yo he visto vídeos En Twitter La verdad No me paraba A comprobarlo Pero yo me he visto Vídeos en Twitter Donde lo comparan Y sé Sí, sí Sé que hay diferencia Esos microsegundos Aunque sean Literalmente 0,5 Ya Y yo creo que Son más, eh O sea Hay bastante diferencia Creo Se nota O sea Yo lo noto Por lo menos Tío, me ha pegado un tiro Y me ha quitado en mitad de vida Y me ha quitado en mitad de vida Qué bueno ¿Ah, está chanca? ¿Ah, está chanco? Está ahí en ping el de Chan, que está en 4-5 Ah, puedo abrirlo Claro No, 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 no Tenemos un brazo No, no, no No, no No, no No, no No, no Creo que tengo uno atrás chavales Pues no se, me ha parecido que me ha disparado Si esta abajo Vamos GG la verdad, si, si, no, no Todas las partidas de 4-0 están siendo eh, osea Es una locura tío Es una locura Buah y el tío este se ha desconectado creo De esta ronda creo Hostia puta, ya me jodería tío Che mira, los otros hicieron 3 kills y nada más Centro de energía Chavales 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 Chavales